Nos estamos despidiendo en 678, dado que no tenemos invitados, yo le agradezco a mis compañeros y a mi mismo haber venido el día domingo de hoy. Les cuento, mañana lunes no hay programa, el día martes vamos a estar entonces en un horario especial después del partido de las Leonas contra Australia, aproximadamente a las 10 de la noche. Hasta el martes entonces, nos vemos aquí en 678. Es buen presagio para mí, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri. Con sus dientes se empecina, con sus patas también, yo lo busco en la cocina y en el comedor después, cri cri, cri cri.